hola qué tal buenas tardes aquí vengo con el vídeo de la canasta semanal de maquillaje pero os voy a decir una cosa en vez de hacer la semana la canasta semanal de maquillaje voy a cambiar el título voy a hacerlo mensualmente porque me estoy dando cuenta que si lo hago semanalmente lo que los productos no me da tiempo apenas usarlo y lo que quiero darle uso es lo que quiero darle uso para poder ir gastando los productos lo mismo sean paletas de maquillaje que crema para la cara todo en general yo me da cuenta de eso de que es que lo estoy gastando semanalmente y es que no apenas apenas me da tiempo porque una semana se va a volar y yo a veces que no salgo apenas de mi casa mi crema hidratante mis cosas me la pongo pero lo que a lo mejor el maquillaje por lo mejor no me pongo el maquillaje todos los días lo que pintura de ojos así como por ejemplo hoy me voy un poquito más cargados hoy vengo un poquito menos verdad porque no me he puesto sombra concreta más que una sombra clarita nada más me he puesto delineado verde el jumbo no sé si vendrá aquí si viene aquí ahora lo muestro vaya ustedes ya lo habéis visto y el cajal negro por dentro nada más una crema hidratante sin color y los coloretes y nada más verá no traigo más nada más y no es que no me da tiempo no me da tiempo a gastar las cosas en una semana no me da tiempo de gastar las cosas con que lo que voy a hacer pero que guste pero que guste si no parece bien como lo ponía en comentarios si veo más comentarios de algún de chica y de chico que os parece mejor que lo hagamos semanalmente por lo hago semanalmente y si no por lo hago mensualmente pero ya me lo ponía en comentarios yo me gustaría más mensualmente porque yo veo que se pero se gastan malos productos he cogido más cantidad porque he cogido más paleta de sombra de ojos para ir usando también las pequeñas y eso sí he cogido más cosas para que se vayan gastando más cositas porque si con solamente lo que voy cogiéndolo durante la semana pues no hay mucha cantidad he cogido más cositas vale espero que os guste el vídeo venga vamos primero voy a decir una cosa esperarse que me ha saludado antes que se me olvide tengo que mandar saludos a mi amiga silvana cocina y manualidades que es de chile silvana besito guapa para nikki 90 saludo a visitar su canal que tiene unos vídeos muy bonitos y os puede interesar vale que está la chica empezando y si le podemos echar una manita pues bienvenida sea vale felicitar a el in por el cumpleaños por su cumpleaños en la yada ya soba no sé si es hoy o mañana no sé pero que no se me vaya a olvidar y la vea felicitante de tiempo que muchísimos besos cariño que felicidades que cumpla muchísimo más y que tenga muchísima 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 más salud y sea la persona más feliz del mundo entero vamos muy feliz muy feliz besito el in guapa para rosa maría parado segundo felicitar a su hermano a su hermana almudena en su santo que es el lunes que viene o sea hoy con que felicidades almudena besito besito yo tengo una sobrina que se llama almudena también no sé si será su santo hoy también o lo celebrará en otro día no lo sé la verdad porque no me han dicho nada no me he enterado de nada vale pero si es su santo por supuesto chochito chochete felicidades guapa te voy a decir de aquí bueno y voy a decir una cosa me traje hace no sé si fueron un par de semanas o tres no me acuerdo exactamente me traje este paquete de cuchilla cuchilla desechable mujer yo creo que la compré en el mercadona si la conoce me lo ponía en un comentario y así el paquete mira veis trae cuatro cuchillas cuatro unidades pero mira aquí tengo una afuera que cosa más mala me ha salido a mí me ha salido malísima otra a lo mejor le salen buenísima a mí me ha salido súper mala me visto negra para poder me arreglar la las asilas me visto negra 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 vamos es que me dolía de tanto que me tenía que raspar la cuchilla me dolía deseando de terminar digo si el paquete mira que va a la basura y que es que va a la basura las tres las tres que quedan aquí van a la basura o si ustedes me es que les deseaban comentar un consejo para otra cosa la voy a dejar aquí por si me vaya a consejar cualquier cosa pero vamos malísima malísima por lo menos a mí este paquete me ha salido malísimo es que no me ha citado vaya que es que no me ha hacía nada nada bueno voy a empezar con la canasta semanal he cogido este primer de la marca anis de no yorkoro vale que buenísimo el primer este buenísimo vale he cogido este de labial de la marca isi paris que es precioso tengo puesto un labial de aniteta de mi amiga aniteta y otro labial oscuro de decadence marrón para con porque es que el marrón no me lo pongo ya apenas y así le cambio me lo voy usando con cambiándolo con colores mira esta barrita de labial está preciosa está buenísima 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 muy bonita y es de los chinos verdad que yo no tengo preferencias de si he cogido este contorno de a ver si lo digo a ver si lo digo para aquí para marcar el contorno de la cara vale en contornado de cara vale es que aquí viendo en inglés y ahora mismo no me acuerdo de la cara del nombre y traerlo iluminado pero ya lo iluminado para estará terminado esto no pero esto queda precioso puesto queda buenísimo puesto es queda buenísimo me encanta me encanta la marca bolloa chica es que me encanta he cogido esta paleta de ojos de sombras la confort sony que está llamada fea que yo feísima se ponemos tropeada la verdad como es pasta veis creo que he puesto la cámara muy lejos pero bueno tampoco a ver pero que parece que se me escapa los pelos de los lados he cogido esta paleta suelta de beauty factory que me gusta muchísimo ya lo sabéis tiene este color y pigmenta muchísimo mira solamente me he pasado un momento nada mira mira es una pasada de sombras una pasada vamos bueno he cogido este también he cogido también esta barra de labios que ya no tiene nombre jeje creo que era de la marca whitney creo pero mira como está ya mira que lástima y me encanta chica me encanta es que ya no sabe ni el número ni el número siquiera pero me encanta además de lo que tiene me gusta he cogido esta paleta de sombras mate la es 3911 de wet and white que me encanta la pigmentación que tiene me encanta me gusta muchísimo me gusta muchísimo me gusta esto es una pasada vamos una pasada de paleta una pasada de paleta me encanta en el ojo más pigmenta más en el ojo pigmenta más mira y aquí cuesta trabajo de pintársela y eso que no tengo primer he cogido esta base de maquillaje disculpa mate de medicaid vale esta semana esta vez he cogido este de medicaid el beige 6 ese es mi tono pero ya he dicho con que se cogió un tono más el 8 que yo también tengo el 8 creo por ahí mmm luego se te adaptamos bien a la piel me encanta esta base de maquillaje me encanta te maquillas y ya puedes llevar camisetas en blanca yo hasta ahora no he tenido problemas no se me marca los filos del maquillaje en la camisa hasta ahora no he tenido problemas la verdad estoy súper contenta he cogido esta crema hidratante de garnier no me gusta el olor el olor es lo que no me gusta pero bueno no va más más no va si no se ve más malamente el vídeo he cogido esta crema hidratante de lider vale la caviar eh tampoco me gusta mucho el olor la verdad y mucha gente me lo han dicho y a mi es que el olor no me gusta el olor no me gusta y luego te deja la cara muy perigosa no se muy rara no se mucho no me gusta la verdad pero bueno ahí esta he cogido este iluminador de essence que es en polvo me va muy bien me gusta me gusta me gusta eh a ver si lo ve bien que que en contra luz así no aquí no se ve bien aquí no se ve bien aquí no se ve bien bueno he cogido este colorete de flormar que que lástima no tener flormar aquí mira que se pone tan feo vamos es que se pone tan feo como yo es que no es por dentro yo que se veis este tono es el 46 veis aquí está el nombre el 46 es un tono laranja pero es buenísimo queda buenísimo la cara pimenta mucho eh hay que tener cuidado pero sabiendo que lo pone queda super natural y bonito a mi me encanta como me queda puesto buenísimo queda mirad tiene un pequeño glit así un destellito buenísimo mirad veo eh buenísimo buenísimo guarda buenísimo buenísimo traigo este jumbo puesto en los ojos ahora mismo no sé si tiene el número puesto es de la marca actor no ya no se le ve ya no se le ve el número no ibi green creo que es ibi green pero mirad esto es una pasada una pasada vamos me encanta me encanta he escogido también este labial de moming ese en color rojo que me gusta muchísimo también me gusta mucho este labial me gusta mucho para lo barato que es me va muy bien el número 09 no sé si lo vais a vivir si lo veis perfecto he escogido esta sombra suelta decense esta es la que llevo puesta aquí me la pongo mucho como base ya creo que lo he dicho en otros vídeos mirad el número 58 me va genial me encanta me encanta os tengo preparado otro vídeo para cuando se suba este ir al otro detrás si Dios quiere tengo que editarlo espero que os guste he escogido esta BB cream en tono claro con color crema facial multiación con color hidrata, unifica, corrige, protege protección 25 a mi me va genial la verdad me va muy bien me gusta mucho ponerme la BB cream me gusta mucho queda muy bonita en la cara y no hace falta llevar base de maquillaje pero bueno base de maquillaje para una vez así que eso pero esto que me gusta mucho muy ligera tú no te notas la pena como que va maquillada ni nada me encanta me encanta es el tono claro he escogido esta paleta también decense esperarse que le de un poco porque es que está que vamos que vamos horroroso mira veis decense también son como unos polvos compactos eh el 01 vale es que todo viene en inglés hija vale esto me lo pongo yo encima de la base de maquillaje o encima de de la crema hidratante con color a veces me lo pongo también en lo alto de la crema hidratante sin color la crema hidratante normal me pongo esta y ahora estos polvitos me los pongo muy bien con una brocha gordita me los pongo muy bien difuminaditos y queda muy mono en la cara eh a mi me queda muy mono la verdad queda muy salada he cogido estos coloretes de la marca del iplus el 05 a ver mira veis es precioso me encanta estos coloretes es que me encantan vale es que me encantan no aquí no pigmenta apenas pero queda monisimo pero queda monisimo queda monisimo vale he cogido esta sombra de Whitney no se si la si la usaré o no no se es numero 06 no se si lo vaya a ver bien o no esto es pigmenta que no veas mira chicas mira como pigmenta eso vamos vamos pero esto para más que nada para un maquillaje de noche eh esto va durante el día no porque si no vamos horroroso pero es que aquí cuesta trabajo de quitarla eh es que cuesta trabajo de quitarla vamos he cogido esta prebase de la marca sense ya la sabéis la conocéis eh bueno para la que no la conozca eh va con sus pojitas muy bien estupendo he cogido este este lápiz estilo Jumbo de la marca Astor también me lo pongo como base y me me va genial mira le he sacado punto ahora mismo mira como se ha puesto como partía eh pero me va genial me la pongo como base luego me pongo el delineador en lo alto y me dura bastante más tiempo me encanta me encanta es el 120 chic nude 120 chic nude he cogido este delineador de la marca de la marca del plus este es marrón me encanta lo tengo negro lo tengo marrón los dos los tengo he cogido esta máscara de pestañas marrón eh también para irle dando uso que me gusta muchísimo como dice Angie que no se nota mucho si el marrón es negra pero me va muy bien la verdad que va muy bien te deja las pestañas muy lindas te las deja muy bien muy bien yo estoy muy contenta con ella la verdad he cogido el perfilador de cejas el de sense este este que me va muy bien ahora nada más que se termine de grabar vídeo voy a subirlo vale voy a poner a subir porque a veces que tardan y como tengo que poner a editar el otro he cogido este esta máscara de pestañas de la marca deli plus esta es la que te pone las pestañas más como más gruesas más volumen a mí me encanta este ya estará casi listo la verdad porque ya llevo tiempo con él supongo que estaré listo he cogido también esta eh de Maybelline que también tiene un un cepillo muy hermoso así un peladito un poquito a mí me da las pestañas muy bien la verdad no me he cogido este perfilador ya estoy viendo que esta semana he cogido bastante más cosas he cogido el delineador de la marca de Maybelline en negro veis en crema he cogido más cantidad para que me dure para el mes y no tener que estar cogiendo he cogido la crema esta de serum de ojo pun de bavaria para esta esta vez el cacharrito es así esto nada con una vez que te eche con una vez que te eche tienes para todo para todo lo que te quieras poner yo me lo estoy poniendo aquí me lo estoy poniendo aquí como me dijiste he cogido el gel de essence para la ceja también he cogido esta labial lo he dejado porque esta semana no me lo he puesto digo pues no lo quito este es lo único es lo único que he dejado de esta semana pasada eh porque es que pigmenta tanto y como apenas he salido de aquí de casa apenas tan solo el día que fuimos a comprar la compra mayormente y no he salido apenas la verdad que no a ver si le voy a mostrar aquí el color mirad es un color precioso es un color precioso pero ya os dije el otro día que te lo tienes que poner con balsamo labial para que no te noten los labios tan secos y por último y no menos importante eh la la sombra la sombra la el tattoo este de Maybelline color tattoo a sombra en en morada que es preciosa preciosa me encanta me encanta ya lleva un refilón bueno hecho no sé si viene aquí el número o no no es este color y ya está ah el pulple está aquí el número ahí está abajo aquí anoche me arreglé las uñas mira me las puse en azul marino o en azul pavo como ustedes digáis y ya está alguna algo estropeada porque he estado ahí dándole un retoque a la cocina y no me puse guantes la cosa cuando me di cuenta digo ya no me he puesto los guantes como no estoy acostumbrada a ponerme los guantes para limpiar pues digo ya no digo ya no me los pongo porque he tenido las manos mojadas y todo y digo ahora aquí se vende los guantes con las manos mojadas digo mira pues ya está porque bueno para quitar ya la canasta semanal mmm voy a poner título canasta semanal mensual no canasta semanal mensual no canasta mensual de maquillaje vale si ya me ponía un comentario que preferís mejor semanalmente pues me lo ya pues si hay que cambiarlo pues lo cambiamos vale ya ustedes mandáis porque mi canal es mío pero también mandáis ustedes vosotras y vosotros estamos de acuerdo bueno pues si os ha gustado lo compartes lo comentáis y por favor suscribirse si no estáis suscritos que es gratis jeje vale venga besitos para todos y para todos que os quiero un montón muchísimas gracias a suscriptores nuevos y a las suscriptoras antiguas como siempre venga besitos chao no nada siER no 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 nada